A dos meses de cumplirse un año de los sismos de septiembre pasado, no hay claridad en la aplicación de los 1.200 millones destinados por el Fondo Nacional de Desastres a Oaxaca para el proceso de reconstrucción de escuelas. Tampoco se conoce la fecha de culminación de los 790 planteles educativos que serán reconstruidos en su totalidad, de los cuales 330 debieron de entregarse en marzo pasado y el resto, 460, en mayo pasado. Un nuevo derrame de hidrocarburo afecta las playas de las Salinas del Marqués. Lugareños que se dedican a la pesca informaron que ha sido contaminada la zona de pesca de escama y de reproducción del camarón. El derrame se produjo la madrugada del 2 de julio cuando el buque Fedor Majuro, al realizar maniobras para abastecerse de combustible, provocó destrozos en el muelle 9 de la Terminal Marítima de Petróleos Mexicanos, incluso a su propia infraestructura tras una turbolada registrada. Hombres armados cegaron la vida de una persona del sexo masculino en plenas calles de una colonia perteneciente al municipio Piñero de Loma Bonita. El infortunado fue identificado como hijo de una familia conocida en ese lugar, quienes se dedican a la producción agropecuaria informaron autoridades. Los sangrientos hechos ocurrieron cuando por medio de una llamada telefónica se alertó a las autoridades policíacas informándoles que sobre la calle Michoacán, entre las calles Puebla y México, justo enfrente de un negocio de ferretería, habían ejecutado a un varón. ¡Gracias!